Bueno tías a todos, bueno tías a todas, hoy vamos con un vídeo del que os hablé en el vídeo anterior y es sobre el programa Mi Collection, el pack de filtros de Google, que si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa sobre él me enviáis un email a la dirección de correo procesandoimágenes.gmail.com la tenéis en la descripción del vídeo, para cualquier consulta me podéis enviar un correo bien, dicho esto, vamos a empezar, como digo, es una nueva versión que han sacado y si no os aparece cuando la instaléis y se abra Photoshop, os venís aquí a Archivo a Automatizar y Nick Selective Tool, ¿vale? y os sale ya este panel, esta pantallita que la podéis hacer más pequeña, la podéis mover, lo único que no se puede hacer es acoplar aquí como las otras pantallas, vamos a hacerla más grande y aquí tenemos pues todos los filtros del Mi Collection, a nosotros el que nos interesa es el ColorFX Pro, ¿vale? que lo tenemos aquí y hay uno nuevo que se llama Perspective Effects, que lo que hace es corregir la perspectiva si miráis aquí, debajo del nombre os sale lo que hace cada filtro, en este caso el de File2 reduce el ruido, viveza, ajusta color y tonalidad, perspectiva, corregir perspectiva, etcétera, ¿vale? bien, dentro de aquí del ColorFX Pro, yo tengo aquí mis fórmulas que ahora os diré como crearlas ¿vale? si le doy aquí a Combinaciones, se van las fórmulas y si vuelvo a darle aquí a Filtros pues me salen los filtros, todos los filtros que tiene, ¿vale? si le vuelvo a dar a Filtros se quita, ¿vale? y si le doy aquí a Combinaciones, ¿veis? me va cambiando si le doy a Combinaciones y le doy a Filtros, me salen aquí ya otra vez las fórmulas bien, vamos a hacer aquí los ajustes y al abrirlos tenemos abrido automáticamente Nick Selective Tool al iniciar, la tengo marcada y en el espacio de filtros tenemos Aplicar Filtro en Imagen Compuesta esto quiere decir que en el momento que yo le aplique un filtro de Nick Collection lo que hace es crearme una capa nueva donde se va a aplicar ese filtro si yo le doy aquí y le digo Capa Activa y creo un filtro con el Nick Collection directamente me lo crea sobre la capa Fondo y digamos que es un ajuste destructivo yo, como digo, siempre lo tengo en Imagen Compuesta para que me lo cree en una capa nueva Aplicar Efecto de Pincel lo que hace es que también crea el filtro y si lo pongo en Aplicar en Capa Separada me crea una capa nueva entonces una vez que tengo la capa creada con el pincel le voy aplicando el efecto a las zonas que yo quiera si aquí le doy Aplicar en Capa Combinar con Capa Actual el filtro se aplicará también a la capa Fondo tener esto muy claro porque si no os puede fastidiar la imagen de fondo y después aquí tenemos Aplicar Filtro Favoritos, Combinaciones y Última Edición aquí lo tenemos en Aplicar en Nick Collection esto quiere decir que nosotros cuando apliquemos alguno de estos filtros se nos abrirá Nick Collection o sea, el Color FX Pro y directamente podremos ajustar estos filtros ¿vale? si nosotros aquí le ponemos Aplicar en Photoshop directamente me aplicará estas fórmulas a Photoshop sin abrir Nick Collection ni Color FX Pro ¿vale? yo esto lo tengo en Aplicar en Nick Collection para poderlo ajustar mejor bien, una vez dicho esto vamos con un ejemplo este vídeo lo más seguro que lo divida en dos partes porque si no se haría demasiado largo aquí ahora voy a explicar lo esencial para que veáis lo justo pero en el otro vídeo ya entraremos con más detalle sobre el programa yo sé que os interesan las fórmulas cómo hacerlas cómo modificarlas ¿vale? así que lo que vamos a hacer es eso bien, como podéis ver yo ya lo he abierto tengo aquí unas cuantas fórmulas atardecer color contraste detalle aquí una de prueba que vamos a eliminarla haciendo clic aquí ¿vale? y toques finales esta ya os las enseñé en el vídeo anterior ¿vale? pero tienen un problema si yo por ejemplo aplico aquí una fórmula de atardecer veis que yo tengo aquí creado ya vamos por ejemplo a biblioteca y voy a aplicar un filtro de contraste ¿vale? le subo o le bajo un poco el brillo le bajo un poco el contraste le quito un poco de contraste suave y yo tengo aplicado mi filtro y ahora quiero aplicarle una fórmula si yo le doy por ejemplo a fórmula de atardecer lo que hace ¿veis? si añades una fórmula se reemplazarán todos los filtros actuales que se han aplicado en la imagen ¿quieres continuar? si le digo que sí directamente me elimina el filtro que yo había creado y me crea un filtro o sea y me carga la fórmula esta que yo ya tenía aquí configurada ¿vale? eso tenerlo muy en cuenta porque como visteis en el vídeo anterior yo cada vez que le aplicaba una fórmula tenía que darle aquí a aceptar me volvía a cargar esta fórmula en Photoshop tenía que volver otra vez a filtro y color effects pro venir aquí a fórmulas cargar otra fórmula darle a aceptar y tendría que cargar cada fórmula paso a paso no podía cargar todas las fórmulas juntas esto es una cosa que deberían arreglar para la siguiente versión porque sería bueno que se pudiesen aplicar varias fórmulas a una misma fotografía a la vez sin tener que ir a Photoshop y volver a abrir ¿vale? yo aquí las fórmulas como podéis ver ya os lo comenté en el otro vídeo las tengo configuradas como filtros de color filtros de contraste filtros de detalle y toques finales ¿vale? a través de los filtros pues yo me he ido creando estas fórmulas las tengo ya exportadas las tengo ya exportadas os las dejaré en la el enlace de descarga en la descripción del vídeo pero lo que no sé es cómo importarlas una vez que las tenéis ya descargadas ¿vale? si encuentro la solución de cómo importar esas fórmulas que yo os pase pues os os lo dejaré también en los comentarios la buena fía al cabo es elegir unos filtros ¿vale? ahora vamos a ver un ejemplo si yo por ejemplo me voy aquí a biblioteca vamos a eliminar todos estos filtros que hemos creado ¿vale? imaginaos que yo me vengo aquí a biblioteca elijo un brillant warming ¿vale? le subo la saturación y le doy un poco más de calidez vamos a hacerlo exagerado para que se vea le doy añadir filtro y le doy por ejemplo un extractor de detalle ¿vale? le bajo un poco el efecto le subo un pelín de contraste ahí está y le subo la saturación aquí en el radio de efecto me gusta dejarlo en preciso vale y le doy a añadir filtro vale pues imaginaos que a mí me gusta ya este filtro ¿vale? y lo quiero guardar en una fórmula para aplicarlo a otra fotografía pues me vendría aquí al último filtro y le daría a guardar vamos a ponerle prueba fórmula y le doy a aceptar automáticamente como podéis ver me ha creado ya una fórmula con esos ajustes si yo por ejemplo me voy aquí a detalle y le cargo la fórmula de detalle y después me vengo aquí a prueba fórmula y se la cargo ¿veis? me ha cargado los filtros que yo había guardado en esta fórmula ¿vale? de esta manera pues se crean las fórmulas en el ColorFX Pro bien otra cosa importante y con esto ya voy a acabar el vídeo para que no se haga muy largo es trabajar con puntos de control ¿vale? ¿qué son los puntos de control? son puntos en donde queremos que se aplique o no se aplique el filtro si yo por ejemplo quiero que se aplique el filtro a la parte del cielo y a la parte de los edificios pero no quiero que se aplique a la parte del agua tendría que venir aquí a punto de control ¿vale? podría hacerlo o con el punto de control de más añadiendo los sitios donde yo quiero que se aplique el filtro o punto de control menos donde yo quiero que no se aplique el filtro vamos a verlo con el ejemplo como digo yo quiero que se aplique el filtro al cielo y a los edificios pues le doy al más ¿vale? y creo aquí un punto de control con el deslizador de arriba ¿vale? ajustamos el radio del círculo donde queremos que se aplique el filtro ¿vale? lo hacemos más grande o más pequeño y con el de abajo le ajustamos la opacidad 0% no se ajusta el filtro 100% se ajusta el filtro podemos también moverlo un 75% por ejemplo ¿vale? 70-75 y una vez que tenemos el filtro aplicado podemos copiarlo a varios sitios esto lo hacemos con la tecla alt ¿vale? la dejamos apretada y nos ponemos en este punto y vamos moviendo el círculo ¿vale? porque si no tendríamos que ir cada vez dándole aquí al más para ir creando puntos de control y de esta manera lo hacemos más rápido ¿vale? yo aquí ya voy eligiendo los puntos y como podéis ver la opacidad me la mantiene como el primero con el 75% ¿vale? y vosotros me diréis ¿y cómo sé dónde se está aplicando el filtro? pues a través de una máscara que tenemos aquí en este icono ¿veis? mostrar y ocultar selección si damos ahí ¿vale? vamos a subir la opacidad para que se vea claro al 100% y si miráis esto pues os puede sonar ¿vale? como las máscaras de luminosidad que tenemos en Photoshop es una imagen en blanco y negro la zona blanca es donde se aplica la máscara y la zona oscura es donde no se aplica ¿vale? yo puedo seguir haciendo aquí puntos de control añadiendolos a mi máscara ¿vale? puedo hacer más pequeño el círculo y poco a poco ir copiando y ajustando mi máscara a lo que yo quiero de la imagen ¿vale? si vemos unas zonas que están más oscuras pues podemos añadirle otro punto de control por el medio y ajustarla como digo como nos guste pero claro ¿qué pasa? que ahora tenemos también en blanco la zona del agua ya habíamos dicho que la zona del agua no queríamos que se aplicase el filtro bien pues no pasa nada lo venimos aquí al menos ¿vale? añadir punto de control con opacidad cero hacemos clic en la zona donde no queremos que se aplique el filtro vamos a elegirlo ahí está podemos hacer incluso un poco más grande opacidad cero y con la tecla alt apretada ¿vale? pues vamos copiando los puntos esos de control con opacidad cero ¿vale? poco a poco esto como en todo mientras más tiempo le dediquemos pues más podremos ajustar los puntos de control ¿vale? si queremos hacerlo más precisos pues hacemos la circunferencia un poco más pequeña ¿vale? y si lo queremos menos preciso pues hacemos la circunferencia un poco más grandes y ahí tendríamos nuestra máscara ¿vale? de puntos de control vamos a quitarla le damos aquí para que no se vean ahí está ¿vale? y ahora si damos aquí a comparar antes bueno vamos a quitar primero el detalle extractor antes y después ¿veis? solo se aplica a la parte del cielo y a la parte de los edificios la parte del agua no se aplica volvemos a activar el detalle extractor ¿vale? y ahora si comparamos veis que el detalle extractor sí que se aplica a la zona del agua y a lo mejor tampoco nos interesa que se aplique ese filtro aquí ¿qué tendríamos que hacer? pues añadirle puntos de control ¿vale? igual que hemos hecho aquí arriba pero claro sería una locura volver otra vez a hacer todos esos puntos de control ¿vale? pues no pasa nada nos venimos aquí a brillar warming vamos a puntos de control seleccionamos el primero ¿vale? haciendo clic botón izquierdo veis que se cambia a amarillo o naranja bajamos hasta el último apretamos la tecla mayúscula y hacemos clic sobre el último de esta manera tenemos seleccionados todos los puntos de control nos vamos a estas tres líneas de aquí y le decimos copiar puntos de control ¿vale? ya los tenemos copiados vamos a hacer esto a pequeño y ahora vamos a detalle extractor ¿vale? si miramos aquí no tenemos ningún punto de control pues nos vamos a las tres líneas estas y le decimos pegar puntos de control y automáticamente esos puntos que hemos copiado del primer filtro se nos han pegado en el segundo y ahora sí vamos a hacer esto más pequeño si yo comparo la imagen veis antes y después el agua se queda igual y los dos filtros se aplican a la zona del cielo y los edificios bien pues de momento lo vamos a dejar aquí no quiero que se alargue mucho el vídeo y en el siguiente ya entraremos en profundidad en el programa ColorFX Pro este lo quería hacer así rápido para que veáis cómo utilizar fórmulas cómo crear vuestras propias fórmulas y cómo crear los puntos de control ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo a todos un saludo a todas